La Casa de la Juventud albergó este fin de semana el primer torneo Tekken contra Call of Duty, una competición con estos afamados videojuegos como grandes protagonistas y en la que participó un buen número de aficionados de distinta procedencia. La cita vino organizada por las delegaciones de Juventud y Bienestar Social del Ayuntamiento de Gines, junto con la Asociación de Amigos Gamers y Otakus del Aljarafe, un colectivo juvenil de reciente creación en el municipio centrado en el mundo de los videojuegos y la cultura japonesa. Además del torneo de videojuegos, la actividad contó también con otras propuestas paralelas, como la proyección de películas, una comida de convivencia y hasta una ponencia en torno al uso saludable de los videojuegos de la mano del programa de prevención comunitaria Ciudades ante las Drogas, dependientes de la Delegación Municipal de Bienestar Social. Y al domingo se procedió a la clausura del torneo y la entrega de premios a los tres primeros clasificados de cada modalidad, que recibieron diversos obsequios como recompensa por su destreza y habilidad en el manejo de estos videojuegos. Concluía así, después de tres días, una interesante actividad encaminada a propiciar al debate, la reflexión y la convivencia en torno a este tipo de entretenimiento, con la que desde el Ayuntamiento se quiso seguir propiciando diferentes formas de ocio saludable.